En la presión al ministro Javier Lainez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me haya aceptado esta llamada. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, gracias. A ver, ¿de qué se trata esta discusión que sostenían ayer? Mira, es un único artículo del Código Penal de la Ciudad de México que fue impugnado, por cierto, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Son acciones de inconstitucionalidad que presentaron estos dos organismos. Entre otras de las cuestiones que argumentan que es inconstitucional es que lo que se hizo en este artículo del Código Penal de la Ciudad de México, estamos hablando de materia penal, en el artículo 256, es equiparar o convertir a los directores o administradores de una asociación civil por el hecho de que reciban un fondo, un recurso o apoyo público los convierte para efectos penales en servidores públicos. Entonces, las dos comisiones, tanto la nacional como la local, dicen, no puedes hacer eso, eso es inconstitucional, porque tiene muchas implicaciones el que tú transformes a particulares en servidores públicos. Entiendo que esto lo hizo, lo que hizo hacer el ventilador, para hacer más, para poder castigar a estos particulares que reciben fondos o apoyos públicos, lo hizo para poderlos castigar. ¿Qué dijo la Corte? La dijo la Corte, tienen razón las comisiones de derechos humanos. No, tú no puedes hacer extensivo el término o poner a particulares como servidores públicos por una sencilla razón, porque esto está definido literalmente en la Constitución. La Constitución Federal te dice, para efectos de responsabilidad, cualquier tipo de responsabilidad, quiénes son servidores públicos. No lo voy a leer, pero entendemos que es quien tiene un cargo, ejerce un cargo, un empleo, un cargo, una comisión en la estructura estatal, federal, municipal o local, lógicamente. Y dice la propia Constitución, las constituciones de las entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, pues también cuando definan, sujétense a este primer párrafo del artículo 108 constitucional cuando definan a sus servidores públicos. Entonces dijo, la Corte, por 10 votos, dijo, no, no puedes equiparar, no puedes colocar a los particulares en esa definición porque tienen muchas implicaciones en materia penal. ¿Qué implicaciones puede tener mucha inseguridad jurídica? Porque si ahora me consideran un particular servidor público para efectos penales, para efectos de todo el código, pues igual me van a aplicar conductas que no me deberían de aplicar. O agravantes, ¿no? Que no me deberías de aplicar a mí. Hay delitos, hay que recordar lo que dicen, cuando el delito es cometido por un servidor público, se agrava la pena. Pues está hecho precisamente para cuidar la función pública. Pero si ya estoy en la definición de un particular, de lo que es servidor público, pues igual me puede aplicar un agravante que no tendría por qué aplicarme a mí. Entonces la Corte dijo, no, eso es inconstitucional. Pero esto es bien, bien importante. Ese es un primer punto. Lo que sí dejó clarísimo toda la discusión de la Suprema Corte es que no se tocan en absoluto todos los delitos hoy vigentes contra servidores públicos y contra particulares. Explicamos ayer en ese debate que no necesitas convertir a un particular en servidor público para que lo pueda sancionar cuando maneja recursos públicos. Ahí también la Constitución Federal es clarísima. Mira, te voy a leer nada más el título, el título cuarto se llama. Se llama así, de las responsabilidades de los servidores públicos, coma, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción, coma, irresponsabilidad patrimonial del Estado. Está muy claro que pueden sancionarse a particulares que manejan recursos públicos, administrativa e inclusive penalmente. Déjame decirte muy brevemente, el propio código de la Ciudad de México tiene aquí su título decimonoveno que se llama Hechos de corrupción y delitos contra el servicio público cometidos por particulares. Y aquí están los delitos. La Suprema Corte de Justicia no tocó en absoluto ningún tipo penal, ningún delito, ni de los que pueden cometer los servidores públicos, ni los que pueden cometer los particulares en su relación con el Estado. Eso es lo primero que debe quedar muy claro. Es cierto, y con esto concluyo en esta explicación que también se declaró inconstitucional un párrafo que agregaron siempre en el artículo 256 que dice comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza inclusive económica. para sigo en favor de un tercero. Punto. Esto no es un tipo penal. No tiene sanción ni económica ni multa ni prisión. No tiene absolutamente nada. Pero que sí provoca una enorme inseguridad jurídica una vez más porque lo que se está pretendiendo es que a estos delitos para acreditar estos delitos tengas tú además que encuadrarlos en esta definición. Joaquín esto es derecho penal y en derecho penal es de estricto derecho. ¿Sí? La taxatividad el que se explique con toda claridad el tipo penal con su sanción es un requisito constitucional. Entonces eso fue lo que decidió pero en absoluto su decisión va a propiciar que no se pueda perseguir a un director o un administrador de una asociación civil que tiene un subsidio que recibe fondos o a otros particulares que manejan recursos públicos. En absoluto. No se tocaron esos artículos. Aquí está te voy a está el el delito. Déjame solo leerte uno. al particular que estando obligado legalmente a la custodia depósito administración de bienes muebles o inmuebles o aplicación de recursos públicos los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos o les dé una aplicación distinta a los que se les destinó de citra y sanción se impondrán de seis meses a tres años de prisión y de 100 a 500 días de un. Esto no se toca. A ver entonces ¿por qué se informó que se había eliminado ayer el delito de corrupción? Porque lo que se suprimió es la definición esa especie de definición ¿sí? Que había puesto de manera en la reforma el Congreso de la Ciudad de México que no es un delito es una comete el delito de corrupción esto que te leí que tiene además muchísimas imprecisiones que dan lugar a mucha inseguridad jurídica porque dice fíjate nada más comete el delito de corrupción al servidor público que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que prohíbe déjame leerte nada más la hipótesis que puede dar esto puedes decir comete el delito de corrupción el servidor que realice lo que la ley le impone cumplir o si la ley te lo impone cómo va a ser vas a cometer un delito de corrupción o sea incluso está mal redactado está mal redactado totalmente mal redactado ahora por qué dice la ministra Lenia Bates que esta fue una decisión injustificable yo respetuosamente no entiendo respeto mucho su posición pero no entiendo el debate fue público y todos lo que ese pleno por mayoría de 10 votos dijimos primero como ya señalé no necesitas es inconstitucional que conviertas a particulares en servidores públicos para poderlo sancionar porque si se puede lo dice la constitución y lo trae el código de la Ciudad de México que insisto no tocamos en nuestra sentencia y segundo esto que no es un nuevo delito porque no tiene pena no tiene sanción lo único que ocasiona es una tremenda inseguridad es más va a dificultar muchísimo más al ministerio público cuando si es que parece ser que es lo que quisieron hacer además de probarte el delito acá yo tenga que ubicarlo en esta definición eso es lo único que pasó yo recuerdo yo recuerdo si ministro Lainez de la escuela si si no hay pena no hay delito exactamente el derecho penal no hay delito exactamente dice la ministra Lainez Batres perdón la ministra Lainez Batres esto puede estar beneficiando a particulares y a quienes hayan sido acusados por el delito de corrupción bueno pues ya acabo yo de explicar como no hay absolutamente ningún beneficio porque los tipos penales para los particulares que reciben recursos subsidios y cualquier recurso público que los usen para un fin distinto es tiene muchos años de haber sido consagrado como delito y aquí está perfectamente el ministerio público puede investigar y perseguir esos delitos a ver ministro Lainez dice también la ministra Lainez Batres esto responde a una prisa que está ocurriendo en la suprema corte esperamos que no sea indicativo de algún riesgo que esté más adelante empiezan a resolverse temas que han estado guardados contrario al beneficio social y están ocurriendo bueno te diría tenemos que resolver todo lo que llega a la suprema corte de justicia de la nación son acciones de inconstitucionalidad que interpusieron o la minoría parlamentaria o la comisión nacional de derechos humanos o a veces los partidos políticos es decir quienes están legitimados para interponer este tipo de acciones nuestra labor constitucional es resolverlos no entiendo y se va resolviendo conforme nosotros las ministras y los ministros vamos preparando los proyectos y los vamos listando me va haciendo cola para ir viendo los asuntos como se fueron listando si no se tardan más unos menos pero nuestra labor es resolverlos no guardarlas este con ningún motivo eso sería irregular además entonces no veo o no entiendo quizás no entendí el comentario o sea ¿por qué se resolvió ayer? porque estaba listado para resolverse ayer la semana que entrará otros y en fin el mes que entrará otros están saliendo los proyectos como tienen o como deben de salir ahora diga me dice la ministra Batres cuestionó la resolución sobre la ley de la industria eléctrica y resaltó que espera que en las próximas discusiones no se atropelle el procedimiento ya sé que esa fue en la primera sala y que no se sigan pasando por alto temas de interés fue en la segunda en la segunda pero ajá sí ese asunto sí pero que no se sigan pasando por alto temas de interés dice la ministra bueno este una vez más yo ahí tengo que ser muy respetuoso de la opinión de cada quien este solo señalar yo no puedo aquí lógicamente entrar al fondo del amparo de que se otorgó a estos particulares por el asunto de la ley de energía eléctrica porque yo me excusé entonces no puedo hablar de eso este ya hay otro impedimento que está pendiente de resolución lo único que yo puedo decir es que de manera pública se votó este asunto y se utilizó o se aplicó la ley en cuanto al sistema de votación que permite en este caso el uso del voto del voto del presidente del voto de calidad del presidente de la sala pero dice el presidente que dos ministros dos violando el procedimiento echaron para atrás una ley yo te diría Joaquín no hay que olvidar que en la acción de inconstitucionalidad en la que yo sí participé esa ya está abierta y es pública y también fue vista en sesión pública hubo siete votos de las ministras y los ministros por la inconstitucionalidad de esa ley ahora esto es cierto que esto es un amparo pero bueno digamos él ya había un pronunciamiento es cierto que no se alcanzaron los ocho votos para que supiera que hubiera una declaratoria con efectos generales eso es cierto ahora dice el presidente su alteza serenísima la Inés la Inés este que usted es a prueba de balas si si yo no lo tomo con mala fe ni con mala voluntad este en absoluto y cuando dice el presidente como dijo ayer lo estoy citando si que los ministros de la corte representan una minoría rapaz a servicio del crimen organizado ahí si me tiene que decir algo porque si claro lógicamente eso si no lo puedo compartir o sea cuando me imagino quiero pensar a ver Joaquín cuando un juez otorga un amparo o otorga una suspensión hay que analizar bien y tenemos que ser sujetos de escrutinio público hay que ver exactamente cómo estuvo presentada la investigación cuáles son los argumentos eso luego pasa mucho cuando se concebe por ejemplo la libertad caucional bajo fianza lo dejó ir el juez lo dejó la jueza ir bueno o sea hay que ver cuáles son las reglas y también el ministerio público cómo planteó su solicitud de prisión preventiva sí antes de 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 juzgar perdón la redundancia a nuestros juzgadoras y a nuestros juzgadores o sea son expedientes complejos y hay que ver exactamente por qué lo mismo cuando se concede un amparo yo no digo y por eso tenemos que estar dispuestos al escrutinio público para ver cuando se concede un amparo cuando se concede o cuando se resuelve una acción por eso estas sesiones luego son públicas y por eso no o sea debe de hacerse público con nuestras decisiones y las de los jueces magistrados que tengan un seguimiento para que se vea si realmente están protegiendo a delincuentes luego es muy fácil hacer esos aseveraciones porque se insisto porque no se logró una sentencia condenatoria porque no se probó en el juicio y eso no hace que el juez o la jueza que determinó esté apoyando a un grupo delincuencial ahora ministro Lainez dígame ustedes forman están en servicio de una minoría rapaz que está al servicio del crimen organizado porque no he escuchado ninguna respuesta de la corte a esta acusación tan grave No, 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 Joaquín o sea, sí debes de o sea, yo pediría comprensión en ese punto la corte en general entendiendo que cada vez tenemos que comunicar mejor nuestras decisiones o cómo se toman las decisiones eso es un hecho ¿sí? Generalmente los tribunales constitucionales o jueces constitucionales pues permanecían o por la prudencia misma que aconseja no estar en los medios o no estar todo el tiempo comentando los asuntos pero entiendo que tenemos que comunicar mejor no podemos estar en el debate público porque eso yo creo que nos resta más que nos sume como autoridad jurisdiccional estar todo el tiempo en los medios tendríamos que salir diario Joaquín a estar aclarando desde luego que no es así cada vez que una parte pierde un asunto pues lógicamente va a considerar siempre siempre son dos partes su autoridad ciudadano o dos particulares el que pierde siempre va a tener esa tendencia a decir el juez se corrompió o es culpa del juez o el juez no analizó bien siempre en la función jurisdiccional lo otro pues sí porque no decirte me parece muy grave esa aseveración imagínate que estuviésemos al servicio de alguien mucho menos del crimen organizado pero grave más grave todavía que la acusación venga del presidente de la república correcto bien tienes alguna opinión sobre la reforma que ha propuesto el presidente López Obrador para incluso desaparecer el poder judicial y llevar el tema a la elección de los jueces magistrados y ministros por el voto popular fíjate Joaquín que de eso si no me gustaría yo soy muy muy reticente a decir no no puedo decir nada porque comprometo mi voto y todo sí que luego a veces hay que hacer aclaraciones si son necesarias pero en estos dos casos si yo te pediría el no poderme pronunciar porque yo no sé por ejemplo en esta última que se presentó recientemente el día 5 el día 5 el lunes 5 exactamente yo no sé por oír los noticieros por ejemplo entiendo y dicen pues eso va a terminar en la corte entonces si no me gustaría yo pronunciarme no lo has estudiado desde luego sobre algo que luego me pidan que me tenga que declarar impedido ah bien bueno ministro me da mucho gusto saludarte y gracias por contestarme porque es excepcional poder entrevistar un ministro no pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder explicar esto gracias ministro muy buenas tardes gracias buenas tardes el ministro Javier Lainez el ministro de la corte